La Cita del Encuentro Ya no está la vieja fuente, ni aquel banco, ni el pinar Solo queda muy latente mi recuerdo nada más ¿Dónde estarás? ¿Con quién irás tomada de otra mano? ¿Dónde estarás? ¿Con quién soñarás tomada de otra mano? ¿Dónde estarás? ¿Con quién irás tomada de otra mano? ¿Dónde estarás? ¿Con quién soñarás tomada de otra mano? Ya me alejo de aquel bar, de la calle en que me amaste Y tu nombre al recordar, sabe a olvido para mí Sabe a olvido como el aire que entre mis manos se va Pero yo no he de olvidarte, aunque nunca te tendré ¿Dónde estarás? ¿Con quién irás tomada de otra mano? ¿Dónde estarás? ¿Con quién soñarás tomada de otra mano? ¿Dónde estarás? ¿Con quién irás tomada de otra mano? ¿Dónde estarás? ¿Con quién soñarás tomada de otra mano?